Aquí miramos un capítulo que quizás no miramos qué importante es. Esther tiene que entrar en el trono del rey y ella realmente se puede morir aquí. Él puede matar a ella en esta situación. Ella tiene que entrar en ese lugar con la disposición que es tierna. Ella tiene que realmente venir al rey pidiéndolo a él con un espíritu callado y gentil, pero no pierdas la realidad que realmente ella se puede morir aquí. Pero lo que miramos es que ella entra a este cuarto con un plan. Ella tiene algo que está llevando en este cuarto que no nomás es, ok, voy a entrar y voy a pedirle lo que necesito. No, ella entra aquí y realmente está pensando cómo ella puede sobresalir en contra de esa situación que se encuentra que este rey ha mandado un decreto a matar todos los judíos. ¿Qué va a hacer ella? ¿Cuál plan va a traer ella? Lo que hace ella es muy inteligente. Ella causa duda entre Amán y el rey y lo hace en una manera muy, muy sabia para decir, ok, hay que tener una cena para él, hay que sacar el vino. Y realmente hoy hay duda entre el rey y este hombre, Amán. Y ahí se termina la historia, la cuenta. No sabemos realmente lo que va a pasar, pero lo que sabemos es esto. Ella entró con un plan estratégico. Ella entró en este cuarto con algo más de nomás. Ok, voy a preguntarle que no mata a mi gente. No, ella entró con algo que tenía que pensar mucho tiempo. Lo que estoy apoyando en esta iglesia es esto. ¿Cómo un cristiano, cómo yo puedo construir un plan para mi familia que no solo es a que orar cada noche y a que leer la palabra cada noche? No, es más que eso. La vida cristiana es más que eso. Yo soy alguien que ha recibido tantas bendiciones de mis padres. Mis padres que ellos no siempre compraban los carros nuevos o las casas más grandes. Ellos realmente invirtieron y ahora yo y mis niños, los nietos de mis papás van a recibir tanta bendición porque ellos vivieron para un legado. Los cristianos no deben de vivir solo por hoy en día. Hay que realmente pensar más en el plan de Dios y decir, ¿Cómo yo como cristiano puedo construir una vida que va a ser una bendición para mis nietos? A construir el reino de Dios en una iglesia bonita, una comunidad llena de la cultura de Cristo y cómo puedo hacerlo para la gloria de Dios. No solo entras en cada situación y decir, ¿Cómo es lo mejor posible para esto hoy en día? No, piensa, ¿Cuál decisión va a traer gloria a Dios para los siglos que vienen después de mí? Cristianos deben de vivir para algo más grande que no más la vida de uno. Tenemos que vivir para los nietos y los bisnietos que vienen y cada decisión va a ser impactante.